¿Cómo rehacer mi vida amorosa? Ok, qué lindo el tema porque en realidad la palabra rehacer es reconstruir, ¿verdad? Usualmente pensamos, bueno, ¿qué es rehacer? Es agarrar, es cuando alguien ha pasado por algún momento en donde puede ser rehacer su vida amorosa en este caso, ¿verdad? Que pasó algo en donde quedó algo destruido, quebrado ese corazoncito, la falta de confianza, la culpa incluso, la autoestima. O sea, hay muchas cosas en juego cuando hablamos de que rehacer la vida amorosa. Ahora bien, todos tenemos derecho a rehacer la vida amorosa, ¿verdad? Justamente ahora estábamos hablando en camerino el tema, ¿verdad? Y hay muchas historias. Estoy segura que en casa ahorita tienen historias de vidas amorosas rehechas, ¿verdad? Entonces es muy lindo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de rehacer, es que voy a rehacer mi vida amorosa. Pensamos en, ¿conseguirte una pareja? Sí, ¿verdad? O sea, las personas cuando hablan de rehacer, pero salí más, conocí más gente y hablan solo como de que para yo rehacer mi vida es tener solo una pareja. Necesito a alguien más. Correcto. O lo único. O sea, no es un tema mío personal. Exacto. Exacto. Lo que significa es nada más agarrar a una persona y ya usted empezó a rehacer su vida amorosa. Pero no, es también empezar a rehacerme yo. Ese es el primer paso, ¿verdad? Yo primero ver cuál es mi estado, en qué estado estoy, ¿verdad? Porque muchas personas terminan una relación disfuncional y empiezan a sentirse bien, por supuesto, porque ya esa persona no está ahí, ¿verdad? La dinámica. Pero realmente, ¿cuáles fueron las secuelas de esa relación? Su autoestima, hasta finanzas, ¿verdad? O sea, las finanzas quedaron dañadas. Entonces, hay muchas personas que incluso quieren empezar una relación y la empiezan, pero sus finanzas no están bien, ¿verdad? Entonces, eso también afecta la relación nueva, ¿verdad? La relación con los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de rehacer la vida amorosa, no solo hablamos de que necesitas una pareja, sino que incluso hay que hacer como un escaneo en cómo me siento yo y si estoy preparada. ¿Qué?